¡Mira! ¡Ahí está sorbe y traga! ¡Date prisa y estaciona! Rayos, está lleno. Supongo que podríamos vernos adentro. Se fueron. ¡Adiós, apá! ¡Adiós, apá! Vamos a buscar dónde estacionar y volvemos con ustedes. ¡Si no volvemos, deben vengarse! ¡Guau! ¡Mira todos esos sabores nuevos! Nitro, vaya. ¡Melón de mente! ¿Mora? ¿No? ¡Oh, sí! ¡Aquí vamos! ¡Alto! ¿No sabes leer? Sí, pero elijo no hacerlo. Sin zapatos o camisa no hay servicio. Sin zapatos no hay splishis. Amigo, yo soy Grillo Green. ¡Nunca uso zapatos! Oye, yo no hago aquí las reglas. Solo las cumplo. Limpiar el baño tres veces por día, limpiar los pisos cada hora. Pero si limpias los pisos tan seguido, ¿qué importa si no estoy llevando zapatos? Ah, porque esa es la regla. Y nadie pasa por encima de las reglas. Escucha, eh... Clark, no usar zapatos es lo mío. Y amo los splishis. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Oh, hay una cosa que quisiera. ¡Que tú te vayas de aquí! ¡Bueno! ¡Vamos, Tilly! ¡Vámonos de aquí! Ah, lo siento, hermano. Pero ya tengo zapatos y un tazón gigante para llenar. ¡Bien! Igual, al final, ¿quién quiere un delicioso azucarado y gratuito splishis de colores? ¡Yung, hey, yung, ho! ¡Yung, hey, yung, ho! ¡Yung, hey, yung, ho!